¡Ni siquiera les hemos arañado el blindaje! ¡Hemos acabado con él! ¡Ni siquiera se ha acabado este cabrón! Ya ves... ¡Hostias! ¡Joder, qué mala suerte! ¡Objetivo alcanzado! ¡Vamos machacado! ¡No les hemos hecho daño! ¡Lo ha perforado el blindaje! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 50 segundos... ¡Joder! ¡Joder! El T-34... ¡Uff! No llegamos, eh Ya No, ni de coña Uff, lo he logrado Me logro a bajar un poco Me es veo, tío Joder, que potra Venga, venga, hay que seguir atosigando Ahí Objetivo alcanzado Le hemos machacado ¿Está por detrás? ¿Eh? Yo es que estoy atosigando para que no les cuente Estoy por detrás Buah, me va a destrozar La presión se puede romper en cualquier momento Muy coño Pasa de él Vete hacia la base, tío Estoy intentando destruir al que está en... Buah, si es que... Ah, ya no lo veo Por eso, vete para allá Cuidado que sube Mira ¿Ha sido él? No Ha sido la artillería Ya, ya no lo veo Ya, bueno Si, si Vale, tienes... Vete a por el M4 Cuidado, la artillería la tienes detrás Bueno, me la apela la artillería Vete a por el M4 Ahora sí que estoy jodido ¡Ole! Buena Venga ¿Cuánto te queda? No sé Estoy atrapado Tres segundos Dos segundos Un segundo ¡Hostias! ¡Uf! Bajo ya ¡Uf! Tienes que cargar a este, tío ¿Dónde está? Es que no sé ni dónde está Está, está ahí Está ahí Ya, ya sé que está ahí Está picando, ¿sabes? Pero... ¡Uf! ¡Está! Me queda muy poquita vida ¡Oh! ¡Cago en la puta! Esto para disparar sobre el objetivo Te hago la artillería, no pares Joder Objetivo fijado Buena ratón Joder Vete a por el artillero o te quedas Vete a por él, ¿no? No lo sé Bueno, quédate Si no te ve Quédate si no te ve Si no me ve Me quedo ¡Uf! Muévete Muévete Eso hago Ay, la virgen Qué buena Sí, bueno Espérate que todavía podemos perder Es que está muy cerca el tío todavía Ahora sí que está disparando al aire Que no me vea Que no me vea Por Dios Que no me vea Que ha sido buenísima Espérate que también ha acabado Uf ¿Tú crees que pasará? Tiene que venir a por mí Debería ir a por ti Debería Estoy con la red de camuflaje No sé si me va a ver Y sé dónde está O sea que sé que está por ahí ¿Vendrá? ¿No vendrá? Minutos Son tres minutazos tío Es que es mucho tiempo Pero para qué me voy a arriesgar ¿Sabes? Es que no merece la pena arriesgarme A ir para que me mate O sea corre más riesgo él Al venir Que yo al estar aquí ¿No? Sí Porque él andando Como a disparar Lo mismo se ha quedado Sin munición también ¿Quién sabe? Que hombre Ya ha hecho su último disparo al aire ¿Por qué no? Si suena a la flauta Ya de perdidos Hostias Ahí está Ahí viene Ya, ya O sea No te pongas nervioso Apunta bien Hostia no Es que me ha visto Me ha visto Se ha parado Se ha parado Es que me ha visto No está moviéndose Quédate quieto Toma Toma Joder Joder Esta me felicita al otro Míralo, me está felicitando Que partida Pues la de antes ha sido igual El último que quedó Una artillería Muy rica Muy rica Muy rica, muy rica Molado Joder, la hemos repetido Esta sí está grabada Gracias amables espectadores Bueno, 40.000 de dinero 1.890 de experiencia Y tres medallas Y tres medallas Y tres medallas